Creo que nadie es conformista, este equipo y cada uno de los valores que representan esta institución siempre quieren conseguir más cosas importantes. A lo mejor la ansia de cada uno de los jugadores, a veces uno por tener esa ansia de querer hacer las cosas bien, termina a veces equivocándose.